¿Cómo están amigos? ¿Quieren aprender la lengua maya? Hoy les voy a enseñar los saludos en maya. Tenemos primero Bishabel, que significa cómo estás, pero haciendo referencia de cómo te va. Y lo puedes responder con malo, malo, bien, chamalo, un poco bien, chamalo, chamalo, muy bien, chamalo, muy bien, mamalobi, que significa no bien, mamalobi, no bien. El segundo es Bishawanil, que hace referencia a cómo estás en lo emocional. Kimahingol, estoy contento, kimahingol, estoy contento. Lubaningol, estoy decaído, lubaningol, estoy decaído. Uhanem, uhanem, que significa estoy enojado, uhanem, estoy enojado. Y tenemos Bishaniket, que puede hacer referencia a la salud, cómo estás de salud. Tokingol, que significa estoy bien de salud, estoy recto de salud. Tokingol, tokingol, que significa estoy bien de salud. Y podemos responder también, ohanem, 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 estoy enfermo. Y cuando digas ohanem, te puedes decir, bayanech, bayanech, que significa que tienes. Y puedes decir, yahingol, yahingol, duele mi cabeza. Comenta, ¿cuál utilizas día con día? Yo utilizo mucho el Bishabelle. Y ahora te pregunto a ti, Bishabelle, ¿cómo estás? Malo, chamalo, hachmalo, womamalobi. Malo, kanantava, bueno, cuídate.